Banda buenos días, pues nos despertamos con una buena noticia, la verdad nos acabamos de levantar, se me pegaron las sábanas como dicen, este, la verdad estoy bien emocionado banda, ya llegó, ya llegó, ya está aquí, Sergio el bailador, no es cierto, este, ya están los rines en la paquetería, ahorita marqué, se supone que me iban a llegar hasta mañana, pero, como dicen, los chakras están con nosotros, no, la verdad que estoy muy feliz banda, estoy muy feliz, no lo puedo ocultar, mi felicidad, ya, la verdad, anseo, o sea, ya tengo muchas, muchas ansias, este, anseo yo con mis, con mis, este, frases célebres, perdón banda, es que estoy muy emocionado, y este, la verdad, no sé qué decir, se me lengua la traba, pero la verdad, la verdad, ya quiero ver esos rines, como se van a ver en, en el GTI, este, no sé banda, no sé qué decirles, la verdad, estoy muy emocionado, vengo, de hecho, de hecho, venimos, este, en el Jazz Blue, este, porque, pues, ya, como pueden ver, el MK6, este, pues, ya está en pintura, ya, ya le quitamos las fascias, este, ya lo estamos desarmando un poquito, le estamos sacando todos los detalles, que trae, este, para que queden bastante bien, entonces, nada banda, pues, déjenme, déjenme llegar a la paquetería, ahorita les grabo, para no ir manejando y grabando, este, nada banda, pues, ahorita, ahorita grabo, este, la reacción, que voy a tener al ver los rines, y, este, pues, nada, ahorita, ahorita, este, les sigo grabando, jeje, no tengo palabras, me trabo, ahorita los veo, banda, banda, pues, ya traemos los rines, no pudimos grabar, este, bueno, estábamos ahí, porque, eh, los tenía, los tenía que destapar, bueno, los tuvieron que destapar, para, pues, para revisar, que, que estaban bien, pero, ya los tenemos aquí, no sé si alcanzan a ver, ahí lo tenemos, este, ahorita, ahorita, banda, les, 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 grabo, un pedacito, de cómo están, de cómo están los rines, la verdad, están muy, muy padres, eh, nada más, ese color, no, no, no va a quedar, ese color, la verdad, no, no me gusta, pues, pero, pues, se le quitan, se le quitan los centros, este, estos rines son de dos piezas, este, se le quitan los centros, y lo vamos a pintar, negro piano, banda, entonces, pues, para no hacer el, el video muy largo, este, ahorita los veo, y ahorita les dejo las, las imágenes de, más bien, les voy a grabar un poquito, para que lo vean bien, va, sale, banda. Bueno, banda, pues, ya llegamos, vamos a enseñarles los rines, estos son los, los famosísimos rines, están ahí, un poquito, este, un poquito llenos de algo, de agua, no sé, se les quedó un poco de agua, y, es esta marca, es este, Rennen, marca Rennen, no sé si por ahí los estancen, a ver, es esta marca, la verdad, son rines, muy, 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 de alta calidad, de, eso, como les digo, son, si no me equivoco, son rines forjados, este, bueno, nada, banda, ahí están, esos son los de atrás, son diez, y los de adelante, son, son ocho y media, ahorita, bueno, ahí vemos que ya se alcanzó, se venía raspando con el, este, blanco, pero no importa, porque les decía que lo que les voy a, les voy a quitar este color, y los voy a dejar negro, negro piano, y, en estas partes se rayaron, me imagino que se rayó con el cartón, o no sé, este, estos los puedo pulir, van a ver cómo los pulimos, van a quedar como nuevos, entonces, nada, banda, pues ahí, ahí se los dejo, me tengo que ir a chambear, nada más les quería grabar, este, pero, ahí están los rinesicos, la verdad, están, están bien perros, la neta, me gustan, me gustan muy, la verdad, me gustan mucho estos rines, es como los que andaba buscando, con cama, y todo el rollo, entonces, banda, pues ahí se los dejo, saludos, banda, pues venimos con el pinche puerco este, este, nos hizo el paro de, de poner un, un, un rin, no, no, hijo de su pinche madre, la neta, están, pasadísimos de puercos, estos rines, lo que, lo que me llamó la atención, un poquito, es, traen unos, no sé si alcanzan a ver, traen unos tornillos, para quitar esta parte cromada, y poderla pulir, más, más, este, más chingón, pero, la neta, la neta, pinche cámara, no, no, no le hace justicia, están, rompe madres, estos pinches rines, la neta, están muy, muy, muy perros, me gustaron mucho, banda, que les puedo decir, y, pues aquí están los dos carnales, aquí tenemos a la Jazz Blue, también, aquí están ya, se conocieron de trompa a trompa, los carnalitos, entonces, como ven banda, MK6, MK5, ahí andamos, este, venimos en la Jazz Blue, para, porque traemos ahí, los otros, los otros rines, también, ahí van, está cerrada, ahí le vemos los ojitos, a la Jazz Blue, a el Jazz Blue, tenemos plaquita, perrón, aquí el, su plaquita, su facita, el R32, como ves, ahorita, tengo como el 10% de la batería, pero voy a tratar de hacerles unas tomas, del carrito, a ver, cerdo, bájale, préndela, ya la prendes, vamos a, dale, un poquito más, ahí está, banda, pues, así queda, sentada prácticamente, en la, en el rin, y, vemos que, así, ya no va, a descarapelar, esta parte de aquí, ya no va a pasar eso, nada más, voy a tratar de ponerle un hule, cada que lo baje, este, para que no se me dañe la pintura, porque, yo creo que si la bota, ¿verdad? Sí, sí la botaría, cada que se estuviera sentando, la idea, la idea, banda, era sacar esta cejita, que se metiera, para que se viera todavía más marrana, este, la, la, este, el estribo, pues, no, el costado, perdón, pero, me dice mi hermano, que lo va a ver medio complicado, entonces hay que cortar, y arreglarle, pero estamos viendo eso, si le cortamos, o lo dejamos así, pero, pues nada banda, ahorita les dejo unas tomas, y, ánimo, saludos banda, hasta la próxima, la, 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 ¡Suscríbete! 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 Ya estamos aquí en el cantón Ya es hora de descansar Ya estamos Grabando este pedacito Para ya poderle subir Ahora sí rápido el video Para que ya lo puedan ver Ya ¿Qué les puedo decir? Los rines quedaron mamalones Ya los vi en vivo La verdad nada que ver con las fotos Estoy muy feliz banda Están Nunca, nunca en mi vida Había tenido unos rines más padres que esos A mí en lo personal Me gustaron mucho banda No sé, déjenme sus comentarios Si les agradaron los rines Están muy padres Estamos trabajando en el carro Para que Quede Pues que se meta Pues siempre Siempre sí quiero que se meta La salpicadera entre el ring Y vamos a ver mañana eso Vamos a mañana darle cambers A ver si se puede meter Si no pues vamos a ver cómo le hacemos Y pues nada banda Muchas gracias A los nuevos suscriptores Saludos a todos Son un poquito de comentarios He tratado de responder lo más que se pueda Este Pero muchas gracias banda Por la respuesta tan Impresionante que he tenido De ustedes Este La verdad ya somos 7 mil Este Suscriptores Gracias a ustedes Este canal ha crecido Y estoy muy agradecido Los que no se han suscrito Suscríbanse por favor Déjenme su like Es este De mucha ayuda para mí Este Y nada banda Pues ya no les quiero hablar más Para que ya quede este video Para poderlo subir Y Saludos Este Que tengan buena noche Y mañana Esperen el video de mañana Que vamos a empezar a grabar El proceso Del camber De Desarmar un poco el carro Y a ver qué más le hacemos Entonces Muchas gracias banda Saludos Bye